Mi nombre es Francisco Guerra y voy a presentar los resultados de la práctica 4 que se titula Diversidad y estructura de una población de perritos de las praderas, sin nombres ludovicianos. Bueno, los perritos de las praderas son mamíferos de la familia de los estiúridos. Los estiúridos son roedores como las ardillas o las marmotas. Reciben su nombre debido a su sonido de alerta que producen al observar algunos de sus depredadores y el hábitat que ocupan. Existen 5 especies de perritos, pero en este trabajo nos vamos a abocar al perrito de cola negra, el cual es Sinomis ludovicianos. Los perritos suelen habitar los suelos secos o con hierba corta o mediana de las praderas de Norteamérica. Habitan una gran parte de Estados Unidos, Canadá, México y en específico el estado de Chihuahua. El hábitat de los perritos se ha ido mermando al paso de los años, reduciendo enormemente su territorio, especialmente en Estados Unidos. Las poblaciones de perritos de cola negra han estado bajo fragmentación de su hábitat debido a la expansión de las poblaciones humanas y sobre todo a la expansión de los cultivos para consumo humano, por lo que son considerados como una amenaza. A principios del siglo XX se llevó una gran campaña de erradicación en Estados Unidos, por lo que en estados como Texas se diezmó a la población de manera determinante. Actualmente se continúa exterminando a estos mamíferos en este país y por lo que esta especie se considera amenazada y es parte importante de la biodiversidad de Norteamérica. Sin embargo, en México, en el estado de Chihuahua, se conserva la más grande población de perritos de cola negra en la locación de Llanos. La preservación de su territorio y la conservación de la especie es importante debido a la rápida fragmentación y disminución de la población de perritos. Este territorio representa un importante refugio para la conservación de las especies debido a su área tan grande, que está libre de plagas, el estatus de especie protegida y su distribución muy al sur. Los perritos de las praderas tienen una estructura social compleja, donde cada colonia tiene una familia compuesta por varias hembras y un macho dominante. Usualmente las crías macho a cierta edad migran a otras familias donde compitan con otros machos por el control y las hembras casi nunca se mueven de su familia, por lo que existe una filopatría femenina. Entonces, se nos proveyeron un set de datos de 10 microsatélites de 15 poblaciones de perritos de la pradera y nuestro objetivo principal es determinar la diversidad de la estructura y la estructura genética de 5 poblaciones de perritos de las praderas, Sinomis lodovicianus, procedentes de la región de Llanos, en el estado de Chihuahua. Como materiales y métodos, tenemos un set de datos de 10 microsatélites de perritos de las praderas, provillentes del estudio de castellanos y colaboradores en el 2014. Estos son los 10 microsatélites que se estudiaron. Hicimos el análisis de los datos bajo el programa R y las librerías ADGNET, HIRFSTAT, GIMPOP, MAPS, RASTER, GGPLOT y RGDAL. También se utilizó el programa STRUCTURE para determinar los grupos de las poblaciones. Y bueno, aquí se presentan los valores de diversidad de las 5 poblaciones estudiadas. Tenemos 5 localidades, que es la báscula, la CAL, Buenos Aires, Ojito Sur y el Cuervo. Tenemos el número de individuos, la riqueza lénica de cada una de las poblaciones, la heterocigosis observada, la heterocigosis esperada y el coeficiente de endogamio. Podemos observar que entre las 5 poblaciones, las que tienen relativamente menor diversidad son Buenos Aires y el Cuervo. Y esto se puede relacionar directamente también con una baja riqueza lénica presentada. La cual es comparada, es mucho menor comparada con el resto. En el caso de los valores del coeficiente de endogamia, podemos ver que las poblaciones de la báscula y la CAL, que son estos dos, presentan valores negativos. Esto puede ser debido a un exceso de heterocigotos y esto se puede observar al ser las poblaciones que mayor diversidad presentan comparado con las otras 5. Sin embargo, en general, las 5 poblaciones tienen una heterocigosis bastante similar entre ellas. Entonces, cuando observamos nuestros datos de diversidad y los comparamos con otros datos publicados, los datos que presentamos de diversidad no son tan diferentes a los presentados por otros autores. Aquí tenemos nuestros datos actuales, la diversidad en general que es .53 la observada y la esperada .53 igual, que no difieren mucho. Y tenemos también los datos presentados por Castellanos, que la heterocigosis esperada fue de .53. También, si lo comparamos con otros autores que se presentan en la publicación, los valores, hay algunos valores que son un poquito mucho, son relativamente mayores, sin embargo, no difieren demasiado. Si lo comparamos también con las ardillas rojas y gris, podemos observar estos 21 microsatélites que se estudiaron, podemos observar que la heterocigosis difiere en algunos microsatélites. En algunos microsatélites puede ser muy baja y en otros puede ser muy alta y en algunos casos no se presenta diversidad como tal. Sin embargo, si lo comparamos con las marmotas, en este estudio de Floyd en el 2005, podemos observar que la heterocigosis observada comparada con las muestras es mucho más alta. Y bueno, también hicimos un análisis de FCT pareadas y donde podemos observar que existen dos pares de poblaciones que son muy parecidas debido a su nivel de FCT cercano al 0, los cuales son de ojito sur, con la de la báscula y la de el cuervo con Buenos Aires, los cuales tienen una FCT muy baja, cercana al 0, lo cual quiere decir que son muy parecidas básicamente genéticamente. Y bueno, ahora bien, tomando la figura del dendograma, podemos observar que la población de la cal tiene distancias parecidas respecto al resto, que son estos dos grupos, estos dos pares. Si observamos los valores de FCT, podemos observar que son muy similares entre sí básicamente si los comparamos con las otras poblaciones. En caso contrario, si comparamos los valores de FCT entre los dos pares, podemos ver que sus valores son altos comparados con los valores de LSE. Podemos ver que estos valores son mucho más altos cuando se comparan entre estos dos grupos. También se realizaron PCAs a nivel individual y a nivel poblacional, corroborando los datos de distancia genética, donde se observa cómo se congregan los dos pares de poblaciones, que serían BA y EC, el cuervo, y la báscula y ojito sur, y en un tercer grupo, pues lo que serían los individuos de la cal. Cosa que corroboramos también con el PCA a nivel poblacional y el PLOP de probabilidad de asignación de individuos, donde se puede ir infiriendo la estructura genética de cada población. Como podemos observar, pues estas se dividen en básicamente tres grupos. Y aquí podemos saber cómo se integra cada individuo o cómo se asigna cada individuo a cada una de las poblaciones. También se realizó, mediante una prueba de mantel, una prueba básica de aislamiento por distancia, la cual no fue significativa, por lo que podemos descartar que exista aislamiento de las poblaciones por efectos geográficos. Y aquí, como podemos observar, tenemos las cinco poblaciones, son muy cercanas entre sí, y si recordamos cómo se agrupaban las poblaciones de los PCAs anteriores, que se mostraron, podemos ver que la báscula y ojito sur se encuentran muy alejados en comparación con las otras poblaciones, como puede ser la Cal y Buenos Aires. Y tomando este ejemplo, pudiéramos pensar que la población de la Cal y Buenos Aires pudieran estar mucho más relacionadas por la distancia geográfica, pero al determinar los grupos genéticos, vemos que no es así, y más adelante esto se puede corroborar cuando se generen los datos de estructura génica. Básicamente, estos serían los datos de la Cal y estos serían las otras poblaciones. Y este es el plot de la estructura genética de las cinco poblaciones. Tenemos las cinco poblaciones que es Buenos Aires, el cuervo, la báscula, la Cal y ojito sur. Observamos que tienen una estructura genética muy conservada las poblaciones de BA y EC y LB y OS. Y en cuanto a la población de la Cal, se observa que se agrupa en una estructura diferente del resto, pero se pueden observar algunos individuos que comparten una estructura genética de los otros grupos, como pueden ser estos individuos que se pueden ver aquí. En este caso, lo que podemos inferir es que existe una migración de individuos de una población a otra, en este caso, de las demás poblaciones a la población de la Cal. En este caso, pues los machos a cierta edad pues tienen que emigrar y buscar otras familias para poder establecerse. Y en el caso de la población de la Cal, al ser una población más céntrica de las cinco, presenta, pues, como podemos ver, una estructura mucho más variada donde incluye individuos híbridos en algunos casos, pero en general las demás poblaciones comparten una pequeña estructura de los otros cuatro grupos, como se pueden ver aquí. En este caso, la migración o el flujo génico es una fuerza que pudiera estar actuando en la población. Por su localización céntrica, la Cal, de la Cal es mucho más evidente esto y como resultado se puede observar, como pudimos ver en la anterior diapositiva, que el nivel de heterocigosis es el más alto de las cinco poblaciones. Y bueno, como conclusiones, los resultados de la diversidad genética no diferencian significativamente comparado con otros datos de perrito de las praderas, las ardillas rojas y grises, aunque sí es más bajo si lo comparamos con los datos de las marmotas. La población más céntrica de las cinco poblaciones es la Cal, es la que mayor diversidad genética presenta. Esto puede ser debido al flujo génico que procede de las otras poblaciones y la organización social de esta especie, en el caso, los ejemplos más específicos serían la filopatría femenina y la migración de los machos, es un factor que contribuye a la relativa conservación de su estructura génica entre las poblaciones y mantiene la diversidad en valores aceptables. Estas cinco poblaciones de perritos de las praderas conservan una diversidad alta que ayuda a la conservación de la especie aun cuando las condiciones del hábitat son adversas debido a la fragmentación. Pues eso es todo, muchas gracias.